La especialidad litoral de la Armada de Chile está de aniversario y lo celebró con una ceremonia en el edificio de la Gobernación Marítima. La actividad fue presidida por el gobernador marítimo Juan Carlos Pons, en donde asistió el gobernador José Durana. Dentro de las especialidades que tiene la Armada, una de las especialidades más antiguas es la especialidad de litoral. Esa especialidad está celebrando el día de hoy 163 años y básicamente en esta Gobernación Marítima más del 50% de las personas que laboran acá son de la especialidad de litoral. Entonces es un justo momento para rendir homenaje en el tan importante aniversario. La labor del litoral es la policía presente en el mar en la línea de costa y en todos los espacios marítimos jurisdiccionales. Para la región de Arica Parinacota, nuestro litoral marítimo y fundamentalmente la zonificación del borde costero, todo lo que va a ser el desarrollo fundamentalmente orientado a lo que es la parte acuícola, lo que va a ser el desarrollo turístico, lo que va a ser todo nuestro trabajo en torno a lo que se desarrolla en el puerto y en nuestro sector pesquero, representa fundamentalmente una de las áreas más sensibles para el desarrollo de la región. Y como tal, estamos trabajando fuertemente para seguir consolidando nuestro trabajo en torno al progreso de la región de Arica Parinacota. La especialidad litoral la compone casi la totalidad de la Capitanía de Puerto y Gobernación Marítima, puesto que actúan como policías marítimos. Son la cara presente del mundo marítimo porque además regula las actividades portuarias, pesqueras, revisa las concesiones marítimas, entre otras cosas. En la oportunidad también se entregó un reconocimiento a dos marinos por el rescate que hicieron a cinco pescadores en el puerto de Penco, Talcahuano. Todo esto sucedió cuando ocurrió el terremoto en Japón y sus olas afectaron a toda nuestra costa chilena. Los marinos se encontraban en esas localidades reparando la lancha Arica cuando ocurrió el trágico movimiento telúrico. ¡Gracias! 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 Gracias.